Música Televidentes de RTA Noticias, sean todos bienvenidos, muy buenas noches A continuación presentaremos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en la ciudad de Valledupar y en el departamento del César Y mucha atención porque se ha aumentado a 42 el número de casos positivos de coronavirus en este departamento El gobernador del César Luis Alberto Monsalvo informó la mañana de este viernes que los casos positivos por coronavirus en el departamento aumentaron a 42 De acuerdo con el mandatario, el laboratorio de salud departamental reportó en las últimas horas 35 pruebas negativas y 7 positivas de pacientes distribuidos de la siguiente manera 3 en Valledupar, 1 en Bosconia, 1 en El Copey, 1 en San Martín y 1 en San Diego, llegando a estos dos últimos municipios a dos infectados Asimismo, explicó que de los nuevos pacientes contagiados, cuatro están hospitalizados, entre ellos dos niños de 5 años y uno en la unidad de cuidados intensivos Los tres casos en Valledupar corresponden a un adolescente de 15 a 18 años y dos niños de 5 años que están hospitalizados Siendo los primeros menores de edad en ser contagiados por el virus en el municipio Por su parte, el alcalde de Bosconia, Edulfo Villar, confirmó a través de su cuenta de Facebook el primer contagio en ese municipio El cual se trata de una mujer de 22 años que se encuentra en aislamiento preventivo y su estado de salud es bueno También advirtió que existe un alto riesgo de contagio masivo por el sector donde vive la persona Al parecer, el paciente infectado tuvo contactos con varias personas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a quedarse en sus casas Por último, el mandatario de El Copey, Francisco Mesa Altamar, también reportó el primer contagio en su municipio Según informó, la paciente está hospitalizada en Valledupar y al parecer se contagió en la clínica donde se encuentra internada Además, anunció la suspensión de los trabajos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal Y explicó que iniciarán un trabajo de campo con los familiares de la paciente Con estos nuevos positivos, el Cesar suma un total de 42 casos y de estos, 36 se encuentran en Valledupar A continuación, el Secretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero, nos hace un balance de cómo están distribuidos Estos casos de coronavirus en el Departamento del Cesar El Laboratorio de Salud Pública Departamental nos confirma 7 casos positivos para COVID-19 2 de sexo masculino, 5 de sexo femenino 2 entre las edades de mayor de 60 años, 1 entre las edades de 40 a 60 años 2 entre las edades de 18 y 30 años y 2 menores de 5 años De esos, 4 se encuentran hospitalizados en sala general en buenas condiciones Y 3 se encuentran en sus casas 3 residen en el municipio de Valledupar, 1 en el municipio de San Diego, 1 en el municipio de San Martín 1 en el municipio de Bosconia y 1 en el municipio del Copey que procede del municipio de Valledupar Es muy importante tener en cuenta que la curva continúa en ascenso Y que hoy es muy necesario el compromiso ciudadano Porque seguiremos teniendo casos positivos si de verdad no respetamos el aislamiento preventivo Si no usamos el tapabocas en los sitios donde tengamos aglomeraciones Si no respetamos y no salimos simplemente cuando sea estrictamente necesario Y si continuamos y respetando las normas que hoy nos ha impuesto el gobierno nacional Por eso los invito a que podamos tener esas medidas de prevención en nuestro corazón En nuestra cabeza siempre para que podamos evitar y podamos llegar fácilmente a la mitigación de la enfermedad Recuerden que juntos lo haremos mejor Hay que acatar las reglas del gobierno nacional Quedarse en casa y lavarse mucho las manos Hablemos ahora de los últimos 7 casos que se han conocido para el departamento del Cesar 3 en Valledupar y 4 en los diferentes municipios de este departamento Sanido Valle nos tiene la información Desde el 6 de marzo que se presentó el primer caso de coronavirus en el país Empezó la alerta nacional por parte de la población y las autoridades Pero fue hasta 6 días después que el presidente de la república Iván Duque declarara la emergencia sanitaria Donde dictó una serie de medidas frente al virus y puso a disposición de la población líneas de atención a nivel nacional No obstante, fue hasta el 22 de marzo que se presentó el primer caso de COVID-19 en la capital del departamento del Cesar Un ciudadano de 30 años procedente de España que actualmente se encuentra recuperado Días después, el 27 de marzo se presentaría el primer caso en mujeres en el Cesar Y el número 3 para el municipio se trataba de una fémina procedente de Inglaterra en el grupo etario de 15 a 20 años Esta cifra fue creciendo inicialmente hasta el 31 de marzo con un total de 16 casos Con un promedio de 1,6 casos por día A partir de allí, esta curva se mantuvo estable casi una semana Las autoridades municipales y departamentales se mostraban positivos frente a la no propagación de la pandemia en el Cesar Alegría, que finalizó el 7 de abril debido a un nuevo caso en Valledupar Desde entonces, la curva ha ido creciendo poco a poco Tanto así que el 10 de abril se presentó el primer caso por fuera de Valledupar en el municipio de San Diego Cesar Un hombre entre 50 y 60 años de edad era el afectado La preocupación creció en los municipios aledaños a Valledupar Debido a que el paciente y las autoridades no entendían las causales de donde se originó el virus Hasta la fecha, son dos los fallecidos en el Cesar por coronavirus La primera muerte se registró en la capital del Cesar el pasado 21 de abril Se trataba de un hombre de 70 años de edad que se encontraba hospitalizado desde el pasado 30 de marzo El segundo fallecimiento se trató de un hombre de 46 años, el cual también estaba en UCI Ambos presentaban otra serie de morbilidades que complicaron su estado de salud Cabe destacar que el grupo etario al cual más ha golpeado el virus en el departamento Es entre 30 y 34 años de edad y siendo el sexo masculino el más afectado Pero el virus no tiene límites El día de hoy se presentaron dos nuevos casos en niños menores de 10 años En cuanto al sector salud, son cuatro los contagiados Se trata de dos jefes de enfermería y dos auxiliares de enfermería Los cuales se encuentran en fase de recuperación en casa Y laboraban en distintos centros de salud del departamento Hasta la fecha, el Laboratorio de Salud Pública del Cesar en promedio diario Está procesando entre 40 y 60 pruebas para COVID-19 Y en total, el departamento se han confirmado 42 casos positivos 36 en Valladupar, 2 en San Diego, 2 en San Martín, 1 en El Copey y 1 en Bosconia Con un promedio de 1,27 casos por día en todo el departamento Con estas cifras, son cuatro municipios por fuera de Valladupar En los que ha hecho presencia el virus El alcalde del municipio de Bosconia, Edulfo Villar Confirmó a través de sus redes sociales El primer caso de coronavirus en esta municipalidad El alcalde Edulfo Villar confirmó el primer caso de COVID-19 en el municipio de Bosconia Luego de conocerse anoche los resultados de las últimas pruebas practicadas por el Laboratorio de Salud Pública en El Cesar Se trata de una mujer de 22 años quien llegó a la clínica porque se sentía con malestar y solicitó la prueba Donde los médicos anunciaron que la paciente es asintomática, que está en buen estado y en aislamiento preventivo Se indicó que se le practicarán las pruebas a otros miembros de la familia, entre ellos el esposo y su hija El equipo de reacción inmediata trabaja en la cadena de contactos que tuvo la persona Debido a que existe alto riesgo de contagio masivo por el sector donde vive y el poco cuidado que toman los vecinos Ante esta situación, el alcalde Villar Estrada hizo un llamado a la comunidad para que guarden la calma Asimismo recordó que se están tomando todas las acciones pertinentes y los invitó a que sigan en el aislamiento preventivo obligatorio Caravana por la Niñez fue una iniciativa, bella iniciativa dedicada a los niños de la ciudad de Valledupar Liderada por la primera gestora de este municipio Durante la tercera semana del 20 de abril, el gobierno municipal inició la conmemoración del Día del Niño en Valledupar Diciéndole no al maltrato infantil Estamos haciendo un desfile por todos los barrios, dándole alegría a todos nuestros niños Pero lo más importante, haciendo una campaña de no violencia intrafamiliar Laura Sierra, primera gestora de Valledupar, manifestó que estas actividades se realizan sin la intervención de recursos públicos Y recalcó que la alcaldía de Valledupar ha tocado puertas en corazones solidarios Necesitamos que esta cuarentena de aislamiento obligatorio sea una cuarentena de amor, de paz y de alegría con todos nuestros hijos Cabe resaltar que las iniciativas se están llevando a cabo a través del equipo de la Oficina de Gestión Social Liderada por Karen Estrada Banegas Así que papitos, estamos con ustedes, los invitamos a que manejemos muy bien todo el tema familiar Que en Valledupar y en todo el país no hayan abusos sexuales contra nuestros niños, ni haya violencia intrafamiliar La caravana por la niñez que recorrió la margen derecha del río Guatapurí y por los barrios de la Comuna 2 Una muy bonita iniciativa, alegría para todos estos niños en medio de toda esta adversidad Vamos a una pausa comerciales, ya retornamos con más noticias, somos RTA Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos Cuidémonos, quédate en casa Electricaribe somos todos Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar, te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar, juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Unidad Pediátrica Simón Bolívar Salud con excelencia En esta esquina, el aire acondicionado de ventana Con un promedio de 8 horas diarias de uso, consume casi 125 mil al mes Y en esta otra, el aire acondicionado Mini Split Que con el mismo promedio de uso, consume casi 63 mil pesos al mes El Mini Split ahorra casi 61 mil pesos Ojo, ojo con tu consumo Ojo con tu consumo El consumo puede variar según el uso del electrodoméstico y las condiciones del mismo Los músicos de esta región están molestos por el trato que han recibido en esta cuarentena La información a continuación Los músicos de Bayitupar levantaron su voz de protesta y manifestaron que no aceptan la convocatoria que viola el derecho a la igualdad Y exigieron que se les den las condiciones para participar y recibir los recursos de la ley de espectáculos públicos para las artes escénicas Exigimos convocatoria libre, igualdad para todos Exigimos convocatoria abierta, igualdad para todos Exigimos convocatoria libre, igualdad para todos Exigimos convocatoria libre e igualdad para todos Violan el derecho a la igualdad, restringen los recursos a unos pocos Sin embargo, el director municipal de cultura de Bayitupar, Carlos Liñán Pitre Dijo a RTA Noticias que las convocatorias son equitativas y ajustadas a las normas del Ministerio de Cultura Por lo tanto, hay garantías para todos Primero, yo quiero aclarar que la convocatoria que se abrirá para implementar el decreto 475 Es una convocatoria pública dirigida para las artes escénicas Que la ley 1493 reconoce que son teatro, maña, circo, danza y música que provoca espectáculos en vivo Liñán aseguró que no es un subsidio o una bonificación Sino una convocatoria exclusiva para artes escénicas Y que los interesados deben presentar un proyecto Que será evaluado por expertos Y de resultar beneficiado, recibirán los recursos A veces veo lo que describen y me parece que están pensando Que son incentivos, que son subsidios Y no son subsidios Es una convocatoria pública Que se ha diseñado A través del ordenamiento que nos da El Comité de Contribución para Fiscal La decisión no la ha tomado solo la administración Sino a través de una participación de la ciudadanía La molestia de los músicos es que ellos son más en cantidad de integrantes del arte Que otros sectores como teatro o magia Y que deberían replantear la distribución de los recursos Liñán Pitre dejó claro que los músicos de manera individual No pueden recibir el recurso porque la música hace parte de las artes escénicas Pero cuando se ejecuta en escenario Y ello significa, por ejemplo Que un cajero no puede solo hacer un espectáculo Porque requiere de otros actores Y es allí donde la música se convierte En parte de las artes escénicas En carreteras del departamento del Cesar Un hombre fue capturado cuando transportaba iguanas En el baúl de su vehículo Este hecho se presentó en la vía que de San Diego Conduce el municipio de Agustín Cobasi En un puesto de control del Ejército Nacional Ubicado en el sector de la Sintética Kilómetro 1 de la vía que de San Diego En el Cesar conduce a Cobasi Fue capturado en flagrancia Oscar Enrique Romero Sierra Cuando transportaba iguanas El hombre que se movilizaba en un automóvil Fue detenido tras llevar en el baúl de su vehículo 103 reptiles que se disponían a ser comercializados como alimento El procedimiento lo realizaron soldados del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa Con el apoyo de la Policía Nacional Oscar Romero Será procesado por cometer ilícito De aprovechamiento de los recursos renovables La captura se dio la noche del jueves 23 de abril En segundo debate El Consejo de Valledupar aprobó importante proyecto de acuerdo El Consejo de Valledupar aprobó en segundo debate El proyecto de acuerdo número 007 Del 25 de marzo del 2020 El cual busca la derogatoria de tres decisiones Que son el eje medular del acuerdo 029 del 2004 Remitieron un proyecto de acuerdo al Consejo para su estudio Solicitando la derogatoria de dicho acuario Y la finalidad de su derogatoria va encaminada Principalmente a dejar sin efecto jurídico Tres decisiones o tres aspectos importantes Que contenían dicho acuerdo En primer lugar está la autorización Que el referido acuerdo confirió en su artículo 9 En el cual autoriza la contratación De la operación, administración y amoblamiento Del mobiliario urbano de la ciudad de Valledupar También en ese acuerdo se regulaba todo lo que tenía que ver Con el manejo de la publicidad exterior visual en el municipio Y también en ese acuerdo se incorporó O más bien se creó el Fondo del Paisaje Inmobiliario Urbano Este fondo descrito se estableció como mecanismo Para financiar proyectos de administración del espacio público y paisaje Manejo de publicidad exterior visual Y la instalación de elementos de amoblamiento urbano en el municipio Hay que recordar que este fondo Se alimentaba de unas rentas corrientes de libre destinación del municipio Es decir, de estas rentas Que hacen parte de los ingresos Que recibe el municipio directamente Estaban afectadas por este acuerdo 029 El concejal Manuel Gutiérrez Pretel Ponente del proyecto Indicó que con esta aprobación Se intenta reivindicar el principio de eficiencia en el gasto público Y estas rentas eran el impuesto predial unificado El cual estaba afectado hasta un 7% El de industria y comercio afectado hasta el 16% El de aviso y tablero afectado hasta el 25% Y la sobretasa a la gasolina en un 12% A juicio del corporado Ante una realidad incuestionable de recursos escasos como la actual Debe darse respuesta a las reales prioridades Además del proceder con el criterio de razonabilidad En cuanto a la aplicación e inversión de los recursos Del municipio de Valledupar Un importante recurso económico ha girado La Conmebol directamente a la Federación Colombiana de Fútbol Quien ahora deberá hacerle llegar este recurso A los distintos jugadores del fútbol profesional colombiano Son 36 los equipos del rentado nacional Además algunos equipos femeninos Vamos a una pausa comerciales Ya regresamos Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad Que Dios nos va a proteger Y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo Pues con eso nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar Pues un gran gesto de su parte Porque nos sentimos apoyados, respaldados Que no estamos solos Que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos Con todo el personal de salud Para darle sus herramientas de trabajo Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo Todo su equipo de protección personal Para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad Tanto al paciente como a ellos Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las camellias El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Carbajal y Soto Compra, apuesta y gana con tu cédula En Supermercados Mi Futuro Gánate el valor de tu compra Hasta por un millón de pesos Juega con los tres últimos números de tu cédula Y con la Lotería La Caribeña Día El primer día de cada mes Apuesta y gana con Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos Aplican términos y condiciones Gracias por continuar con nosotros en RTA Este jueves 23 de abril Se celebró el Día Mundial del Idioma El escritor y poeta José A. Fuestam Indiola nos preparó los siguientes poemas En el Día Universal del Idioma Quiero compartir la lectura De un poema y un soneto Me reconforta saber que estoy vivo Bendito soy Desde que mi madre inventó el invierno En el cielo vegetal de la memoria Aunque me navega el tiempo De la tempestad y el sosiego De la salutación y el olvido Me reconforta saber que estoy vivo Bendito soy Entre las huellas azules del rocío Y la tímida presencia de la rosa Entre las brisas heráldicas En el patio de la abuela Y la soledad del árbol Recordando a un hombre parecido a mí Bendito soy porque estoy vivo No seré solo un hombre En las cartas de mis hijos Sé que Dios no es efímeno Es eterno Su poder custodia Las calles que me espero Y el soneto Caballos en el Valle de la Julgaría Este valle De abundantes llanuras El verde adivinaba los caminos Albergues de caballos solferinos Negros, blancos y de otras cataduras Pedruscos de incisivas amarguras Para los pies de jóvenes equinos Que avanzaban con pasos saltarinos Hasta moldear sus pasos en finuras Muchas gracias al maestro José A tu esta mindiola Hablemos ahora de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2021 ¿Cuál será el futuro de estas justas deportivas? Se lo preguntamos a Jimis Núñez Hurtado Hola, un abrazo y bendiciones a todos Dios te está hablando Escúchalo, aplica su palabra Y serás salvo y protegido Seguimos siendo optimistas Con la realización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2021 Esta semana el presidente del Comité Olímpico Baltasar Medina Afirmó en el periódico El Pilón Que los Juegos no tienen problemas hasta el momento Que se eliminarán algunos deportes Y que solamente participarán los equipos Que hacen parte de la organización Odebo Eso nos lleva a pensar que los Juegos no tendrían inconvenientes Pero somos pesimistas en el sentido En que los convenios interadministrativos Aún no se firman y pasa el tiempo Los escenarios no se están construyendo Y las prioridades en recursos del Gobierno Nacional Del Gobierno Departamental y Municipal En estos momentos de pandemia Seguramente serán diferentes a esta causa Los Juegos serán buenos Porque generarán una dinámica económica En el momento más necesario Porque le permitirán a muchos sectores Generar ingresos cuando más lo necesitan Vamos a esperar con optimismo y con fe Que los Juegos sean una realidad Que los Juegos se puedan realizar Y que sirvan para que Valledupar salga adelante Después de la crisis de este aislamiento social Quédate en casa Protégete y proteja a tu familia Así lo pienso Así lo digo Hablemos de noticias del Valledupar Fútbol Club Porque desde sus casas Siguen trabajando los jugadores del BFC De la mano del preparador físico de la institución Con el fin de mantener el estado físico de los jugadores Valledupar Fútbol Club continúa trabajando de manera virtual El preparador físico del equipo vallenato Juan Pablo Sarmiento Apoyándose en las ayudas tecnológicas Se comunica permanentemente con los jugadores del plantel profesional Bueno el trabajo que hemos desarrollado en este tiempo de cuarentena Con el grupo Pues ha tenido un objetivo principal Como es lógico Y es poder mantener La condición física de nuestros jugadores Para esto pues hemos desarrollado Trabajos que se puedan desarrollar en casa De una manera muy fácil Algunos de nuestros jugadores cuentan con elementos Otros no Uno de los capitanes del equipo verde y blanco Sarami Rodríguez Muestra como desde su casa Realiza las sesiones diarias de entrenamiento Hemos hecho énfasis principalmente en trabajos de fuerza La fuerza es la capacidad condicional que más rápido se pierde Y en su pérdida pues nos eleva los factores de riesgo a las lesiones Es decir Que a nuestro regreso Creemos que tenemos que fortalecer Esa capacidad de fuerza Entonces nuestros entrenamientos Han tenido mucho contenido de fuerza Y la resistencia De igual manera Tomás Velásquez Lateral izquierdo Juiciosamente cumple con las recomendaciones Que les exige el preparador físico Nosotros contamos con una plataforma Como cuerpo técnico Donde descargamos imágenes Videos De cualquier tipo de entrenamiento De cualquier movimiento Y construimos nuestros microciclos Y nuestras sesiones diarias Y se las enviamos a los jugadores Desde el 12 de marzo No se juega el torneo de ascenso Ese día Valledupar Fútbol Club Cayó en casa ante Fortaleza Un gol por cero Se está a la espera de la decisión del gobierno nacional En cuanto a la renovación del fútbol colombiano Los trabajos del BFC de manera virtual Se han basado en la resistencia Fuerza y potencia aeróbica De los futbolistas Muy bien Así de esta manera Llegamos al final de las informaciones En RTA Noticias No olviden seguirnos en todas Nuestras redes sociales Allí estaremos informándonos Durante este fin de semana Sobre los hechos importantes Que ocurran En el departamento del Cesar Y en Valledupar A todos Feliz fin de semana Y ojo Quédense en casa Y en Valledupar Y en Valledupar